El sombrero del duende ¡Sombrina! ¡El sombrero del duende! Uy sí, tía, vamos a cogerlo ¡Vamos! Tía, aquí está el sombrero del duende, póngaselo ¡No, me da mucho miedo! Así que a la chica no le importó y le puso el sombrero a su tía ¿Tú crees que el duende se apoderó del cuerpo de la señora? La loquita del barrio ¡Papá! ¡Esa no es la hija de la vecina! ¡Y parece que se está volviendo loca! ¡Vamos a atraparla para llevarla a la casa, pues! ¡Sí, sí, sí, sí! Así que estas señoras fueron a atrapar a la vecina antes que se llegue a perder ¿Hicieras saber por qué la vecina se está volviendo loquita? Oiga señora, ¿me da su paraguas? No, porque este me lo regaló mi abuelo ¡Déjeme a ver! Este paraguas vale más de un millón de dólares ¡Voy a ser millonario! ¡Ay, pero esto no se va a quedar! Y lo que nadie sabía es que esa señora era bruja ¿Tú crees que la bruja le hará un hechizo? Este chico andaba muy feliz Y de pronto se dio cuenta como el duende lo estaba llamando Y así fue, el señor le decía que el duende lo había atrapado Pero ellos tenían mucho miedo porque el duende andaba cerca Así que el chico fue a pedir ayuda Comenta si crees que el duende se quiere llevar al señor El duende estaba metido en ese saco Y no sabíamos dónde llevarlo Comenta si crees que el duende tiene toda su familia en mi casa Y si familia, mi tía tenía atrapado al Tintín y no quería dejar salir de ahí Comenta si tú crees que el duende nos quiere llevar a toda mi familia ¿Spiderman qué te pasa? Estoy triste ¿Por qué estás triste? La gente dice que Flava es mejor que yo Pero yo sí te quiero Spiderman ¿Tú quieres a Spiderman? Hoy hoy estaba jugando con Spiderman Y de repente se dieron cuenta que algo muy extraño se estaba moviendo ahí Ellos tenían mucho miedo a ir a investigar Comenta si quieres saber lo que pasó ¿Spiderman, Spiderman? ¿Te diste cuenta que el monstruo está dormido ahorita? Sí, familia, es verdad Ya, Spiderman, vamos a atraparlo, atrapémoslo ¿Tú quieres que atrapen al monstruo de la noche? Ayúdame, ayúdame ¿Monstruo de la noche qué te pasó? ¿Qué te pasó? Spiderman me atrapé Spiderman, ¿atrapaste? P régatele a mí esa chica, ¿qué le pasará? Y como ven, esa chica se encontraba demasiado extraña Ya desapareció Y como ven, la chica había desaparecido ¿Tú crees que el duende se la llevó? Por tocar un cable de luz se quedó congelada Prima, esa señora tocó ese cable y se quedó congelada Uy, sí, primo, y ese cable es de la luz Pero la señora no hablaba y de pronto el chico también se congeló ¿Tú crees que no debieron tocar ese cable de luz? Este chico iba regresando a su casa y de pronto escuchó el silbido de la bruja Y así fue, la bruja estaba fuera de su casa Así que el chico muy valiente fue a atraparla ¿Quieres ver cómo la bruja lo convirtió en un animal al chico? Esta chica iba hablando con su novio y de pronto se dio cuenta que el duende la estaba llamando Y eso no era todo, el duende le decía que quería su abrigo Así que la chica le dio mucho miedo y se lo sacó Comenta si quieres que grabe el duende en el momento que baje a ver el abrigo